Saludos amigos de Puerto Rico y del mundo. Me acompaña ahora el alcalde de Ponce, un médico, el doctor Luis Irizarry Pavón. Es un médico que encabeza los esfuerzos administrativos de la segunda ciudad de Puerto Rico en momentos en que hay una pandemia. Así que tiene esta experiencia y esta oportunidad él y nosotros de escucharlo no solo en capacidad de alcalde, un alcalde que recién estrena, sino en su capacidad de médico. Estamos a través de la plataforma de medicina y salud pública para la isla y para el mundo. Saludos alcalde, bienvenido a medicina y salud pública. Saludo Luis Penchi y para mí es un verdadero honor estar en tu espacio y en este programa. Alcalde, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Cómo resume estos primeros días de alcalde siendo médico? Sabiendo que aquí en su ciudad de Ponce, un grupo de investigadores ha descubierto lo que parece ser la nueva cepa, que aparentemente es la cepa británica y que además su ciudad está como que reviviendo en términos de movilidad de la gente, lo que también presenta una oportunidad para mayor contagio. ¿Cómo usted resume esa experiencia, alcalde? ¿Y qué le diría a la gente que está? Pues mira, esta primera experiencia como alcalde pues ha sido bien satisfactoria en el sentido de que he visto que el pueblo está bien entusiasmado, está contento. Nosotros dimos nuestra juramentación fue en el espacio del complejo recreativo Enrique Vicente, conocido como La Guancha, y una vez limpiamos esa área y la pusimos en condiciones, el área que está habilitada, porque hay un área que está cerrada, la gente empezó a ir, particularmente los fines de semana, a correr bicicleta, patineta, a volar chiringa, y ese entusiasmo que vi en la gente y en la familia, pues nos dio el motivo de darle una oportunidad para que saliera un área de recreación que es abierta. Sí hemos tenido y le hemos dado la oportunidad a que los kioscos que estaban en esa área, darle unos kioscos provisionales con toda la metodología, con todas las precauciones y el protocolo para evitar la aglomeración de personas. Y le hemos indicado a los comerciantes... ¿Se ha logrado, alcalde? ¿Se ha logrado que la gente pueda tener este espacio público de compartir sin aglomeración? Le pregunto a usted, y quizás podría preguntárselo también al alcalde de San Juan, que está haciendo lo mismo, está colocando lugares dispersos para fiestas patronales, para ferias de artesanías en la fiesta patronal de San Juan, que es San Sebastián. ¿Eso se puede lograr? ¿Usted lo ha logrado? Pues mira, por lo que he visto, la gente ha tomado esas precauciones. La gente no tan solo está yendo a la guancha, sino está yendo a la plaza. Se está manteniendo en grupos familiares. Grupos, su núcleo familiar, pues están juntos, pero he visto que han mantenido el distanciamiento. De todas maneras, nosotros hemos orientado a la policía municipal a que le haga el apercibimiento a las personas que en un momento dado se pueden aglomerar y les indique de que no pueden hacer eso. O sea que estamos de una manera ayudando a que la ciudadanía pueda salir de su casa, tener la oportunidad de recrearse, de ver nuestro pueblo, de ver las cosas que estamos haciendo, pero a la misma vez llevando a la orientación de que se tienen que proteger, tener su mascarilla, el distanciamiento físico y el tener esos controles que son importantes para evitar de que aumenten los contagios. De hecho, Japón se tiene una experiencia de haber venido de un momento en que los contagios estaban bajos. Eso pasó hace unos cuantos meses y de momento subió. Y yo no sé si subió con la campaña política en donde hubo. Pues prácticamente en estos momentos se han mantenido estacionarios. O sea, no están aumentando los casos. Si tuvimos en los pasadas semanas una contaminación en una de las penitenciarias de Ponce, en la cárcel de Ponce, donde salió un brote. Pero en realidad en el público en general hemos mantenido unos números que en este momento se están manteniendo estacionarios, que no están aumentando. ¿Cuál es el nivel de positividad? Por eso es que hemos enfatizado en la protección y en que siga la metodología del distanciamiento. ¿Cuál es el nivel de positividad en la ciudad de Ponce? En estos momentos. Alcalde, me escuchaste. Perdóname, Luis, que no te estaba escuchando. El nivel de positividad, ¿cuál es, alcalde, en Ponce? Luis, se está entrecortado y no te entiendo la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de positividad para coronavirus en la ciudad de Ponce, si lo conoces? ¿Cuál es la estadística? Mira, el porciento que tenemos está alrededor de un, entre los últimos números que había visto, está alrededor de menos de seis, que es un porciento que nosotros nos gustaría que fuera mucho menos, pero está adecuado y está bajando. O sea, que los últimos números que hemos estado examinando, el porciento de contaminación del virus, pues se ha mantenido estacionario o bajando. Eso es bueno. ¿Cómo se está dando la vacunación en Ponce? Entonces, hemos escuchado quejas de gente que tenía citas para irse a vacunar, sobre todo en farmacias de la comunidad, en el Tuque, por ejemplo, y les cancelaron las citas o fueron allá y no había vacunas. ¿Cuál es su experiencia con la vacunación en Ponce? Pues mira, la vacunación que se está llevando a través del gobierno estatal en colaboración con el municipio ha sido muy efectiva. En cuanto a la vacunación en general, para el público en general, todavía la cantidad de vacunas que está llegando, pues no ha dado la oportunidad para que las farmacias de la comunidad, las farmacias privadas, pues puedan iniciar este proceso. Estamos en comunicación con la Guardia Nacional. De hecho, el municipio de Ponce adicionó personal paramédico, particularmente enfermeras, al proceso de vacunación de la cancha Sábado de Horses, cosa que diéramos la oportunidad a que se aumentara la cantidad de profesionales que estaban ofreciendo la vacuna. Supuestamente en las próximas semanas debemos, si nos llegan más vacunas, pues se estará extendiendo a las farmacias de la comunidad y las farmacias privadas que puedan estar vacunando. La gente quiere vacunarse y eso es muy bueno. Bueno, hemos llevado la orientación para que tan pronto esté disponible y tengan la accesibilidad a la vacuna, puedan realizar el procedimiento. Un grupo de científicos de la Escuela de Medicina de Ponce son los que han descubierto una cepa que no estaba en Puerto Rico, que se sospecha por sus características, que es la cepa británica, pero el Departamento de Salud no ha confirmado que sea específicamente la cepa británica. Si es la cepa británica, hay que preocuparse porque esa es más contagiosa. Como médico, como médico, ¿usted cree que la ciudad y Puerto Rico se deben preparar como si fuera la cepa británica, aunque eso todavía no esté totalmente confirmado? Sí, pues mira, en las conversaciones que tuve con la doctora Thompson de la Escuela de Medicina de Ponce, de hecho ella me notificó el día que hicieron el descubrimiento de que habían identificado esta cepa. Por ahora hay que estratificar y ver si verdaderamente tenemos esta cepa. Se ha identificado, pero no hemos visto por lo menos que se ha reflejado en la contaminación en nuestra ciudad ni en nuestra isla por el momento. Pero hay que estar observando. De todas maneras, aquí lo importante es no bajar la guardia. Tenemos que seguir con las precauciones, la mascarilla, distanciamiento, evitar prácticamente el contagio y particularmente proteger a nuestra gente que está más vulnerable, particularmente aquellas personas que tienen más de 65 años y que tienen algunas condiciones crónicas que los hace propensos a que si se contaminan, pues se puedan complicar. Al día de hoy, ¿cómo está la hospitalización, la reclusión en los hospitales en Ponce? ¿Cómo están funcionando los hospitales? Al principio usted vio, me comentaba como médico, que al principio usted vio empezar a llegar gente. ¿Cuál es este momento? ¿Cómo está la situación en los hospitales? En este momento están bajando las hospitalizaciones y los casos que están yendo a sala de emergencia. Yo entiendo que la gente está tomando mejores precauciones y eso pues no nos da una esperanza de que esto vaya a bajar. Vuelvo y repito, no podemos bajar la guardia porque si lo hacemos, pues puede aumentar o surgir unos brotes que no queremos. Es bien importante que mientras más gente se vaya vacunando, podemos ir alcanzando lo que se llama el grupo, la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño, como se le conoce. Y nosotros vamos a enfatizar en que tan pronto sea disponible y usted pueda ir a vacunarse, que lo haga porque es una protección no tan solo para usted, sino para su familia. En las últimas estadísticas de las pasadas 24 horas, Puerto Rico tuvo 11 muertes más y la que más se destacó fue una mujer de 41 años de la zona de Ponce. Una persona joven. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? O sea, ya no estamos hablando de muertes solo entre personas de 65, 70, 75 años. Tenemos en Ponce una mujer de 41 años muriendo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Alcalde. Sí, lo que pasa es que este virus es un virus muy particular y en un momento dado no podemos saber si la persona, aunque tenga menos de 65 años, o sea una persona joven, sea vulnerable. Por eso es que tenemos que en particular examinar que a cada persona es un ente diferente. Por lo general, si es una persona saludable, una persona joven, pues no debemos tener muchas complicaciones, pero hay casos que pueden estar propensos a complicarse, particularmente aquellos que tienen alguna condición, en condiciones crónicas, o personas jóvenes que tienen diferentes condiciones que afecten su sistema inmune, pero no podemos bajar la guardia, o sea, no podemos confiarnos y en todo momento pues tener todas las precauciones, no importa la edad, nosotros estamos orientando a todas las personas a que sigan el protocolo y la metodología para evitar contaminarse. Alcalde, el gobierno estatal y el secretario de salud en particular insistieron hoy en la estrategia de seguir vacunando maestros. Hemos hablado con especialistas que piensan que lo que hay que hacer es vacunar a más gente de 65 años de edad. La meta es que en marzo puedan abrir un grupo considerable de escuelas para las clases, las clases presenciales. En el caso de Ponce, ¿usted cree que esa meta es conseguible? ¿En marzo podrán comenzar las clases en la ciudad, alcalde? Le pregunto, le pregunto alcalde, ¿se podrán comenzar las clases en marzo aquí en Ponce? Mira, Luis, en el caso de Ponce, no solo tenemos el problema de la pandemia. Tenemos el problema de remoto. Tuve una reunión con la secretaria de Educación que estuvo Hemos reunido con varios artes, senadores que están funcionales para una reapertura, entender que en el área de estos pueblos, para el mes de marzo, lo veo bien difícil, porque se lo pedí en el día de hoy para que pueda llegar lo antes posible. Pero en febrero, miércoles, vamos a estar visitándolas, nos van a entregar de las escuelas que puedan estar capacitadas para el punto y que cada área... Bueno, gracias al alcalde de Ponce por su participación... Gracias al alcalde de Ponce por su participación. Tenemos que seguir hablando porque en Ponce, además del problema de la pandemia, hay otros problemas de salud pública, hay deambulantes, hay adicción a drogas, hay problemas de salud mental, hay suicidios en Ponce, asesinatos. Todos esos problemas hay que, con un enfoque saludurista, también analizarlos y ver cómo un médico que es ahora alcalde de la segunda ciudad del país los va a atender. Será en una próxima oportunidad donde incluso obtengamos mejor comunicación y más tiempo. No te estoy escuchando bien, Luis, no estamos... Les decía que hay otros temas que tenemos que seguir discutiendo, alcalde, y lo haremos con una mejor comunicación y con más tiempo. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Luis Irizarry Pavón. El alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón, es médico, incluso encabezó una corporación de servicios médicos aquí en Ponce. Mi nombre es Luis Penchi, estamos en esta transmisión especial desde Ponce con el alcalde Luis Irizarry Pavón para Medicina y Salud Pública. Reportamos sobre la ciencia, porque la ciencia es noticia. Gracias.